El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Policía capturó en Tuluá a dos hombres por el delito de porte ilegal quienes estarían involucrados en un homicidio. Trabajadores del hospital Tomás Uribe Uribe piden renuncia de la gerente actual. Sindicatos del Valle realizarán marcha desde Cartago hasta la Gobernación para exigir solución a la crisis de la salud. La Administración Municipal realizó visitas a instituciones educativas promoviendo la estrategia en TIC Confío. Y en los deportes, Cortulúa perdió por la mínima diferencia ante una autónoma en el Metropolitano de Barranquilla. Con diferentes actividades patinadora, Tuluña recolectó el presupuesto para viajar a Nacional en Río Negro. Y en Zona Rosa les tenemos los detalles del matrimonio del delantero de Cortulúa, Carlos Ibargüen. Exclusivo, CNC Noticias. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de Internet, www.teleuroproducciones.com. Estos son los hechos del día. Dos hombres fueron detenidos en Tuluá por el delito de porte ilegal. Las autoridades investigan si los capturados están relacionados con un homicidio registrado en la ciudad. Las capturas se lograron mediante un plan de hoteles y residencia realizado por la policía en el centro de Tuluá. Se logró dar con la captura de John Freddy Muñoz y Andrés Felipe Bonilla. Estas dos personas se les incautó cinco cartuchos calibre 38 y se les incautó un arma de fuego, un revólver SMIC calibre 38. Estas personas no presentaron ningún tipo de documento. Se procedió con el procedimiento de judicialización y en este momento están a disposición de la autoridad judicial competente. Asimismo, las autoridades investigan si los capturados están relacionados con un homicidio registrado en Tuluá. Por su parte, la Policía Valle identificó 28 bandas criminales que están operando en el departamento, la mayoría involucradas con los hechos de sangre presentados en los diferentes municipios. Especialmente en municipios como Palmira, como Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura. Hay un trabajo estructurado de inteligencia e investigación criminal del GAULA y del Cuadrante donde hemos podido identificar muchos de estos delincuentes. Esto es lo que nos ha podido dar unos resultados bastante importantes. Lo difícil del trabajo policial es prácticamente poder encontrar las evidencias y las denuncias sobre los hechos de criminalidad que están cometiendo estas bandas delincuenciales, teniendo en cuenta que el ciudadano y la víctima muchas veces no denuncia por temor a estos delincuentes. Por otro lado, las autoridades de la estación de policía Río Frío hallaron una granada. Allí en la vía que conduce, kilómetro uno que conduce de Río Frío al municipio de Trujillo, personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, hallaron una granada de humo, la cual se encontraba en un bolso por este sector, fue incautada. El elemento fue dejado a disposición de la autoridad competente. Los trabajadores del hospital Tomás Uribe Uribe piden la renuncia de la gerente Claudia Carmona. Dicen que en 100 días de su administración no se ha visto la gestión para solucionar la crisis de la entidad. La crisis del hospital Tomás Uribe esta vez pide la cabeza de la gerente actual. Los trabajadores aseguran que están dispuestos a nombrar un gerente propio. Sí, la verdad, los trabajadores del hospital Tomás Uribe Uribe, esto es unánime, hemos tomado la decisión de viajar mañana a la ciudad de Cali, a las 8 de la mañana nos atiende el doctor Fernando Gutiérrez, donde le vamos a exigir la renuncia a la doctora Claudia Cila Carmona. Hoy ya más de 100 días de estar dentro de la institución y vemos cómo el hospital está cada día más de para atrás. Hoy llevamos 10 días, los médicos ya han en cese de actividades y hasta ahora no vemos la solución a nuestra problemática. ¿Ella cuando llegó no les planteó alguna alternativa a solución? No, la verdad es que hemos visto durante estos 10 días el desinterés por parte de la administración, por parte de la gobernación del Valle del Cauca y Fernando Gutiérrez, por eso mañana nos va a atender a las 8 de la mañana, pero el primer objetivo es pedirle la renuncia a la doctora Claudia Cila Carmona y nosotros vamos a proponerle al doctor Fernando Gutiérrez que nosotros los trabajadores con los médicos de aquí vamos a tomar las riendas del hospital Tomás Uribe Uribe y así vamos a ser ejemplo a nivel del Valle del Cauca, a nivel nacional, de que podemos sacar un hospital del Valle del Cauca sin necesidad de tanta politiquería. Según los trabajadores, la funcionaria actual no ha dado respuesta a las necesidades que se les ha planteado. No podemos seguir en el vicio de cada 3, cada 6 meses cambiar de gerente, hoy tenemos que tomar la decisión que nosotros los trabajadores tenemos la decisión de sacar ese hospital adelante. ¿Puedo decir que resultó peor la cura que la enfermedad? Pues la verdad teníamos toda la esperanza en Claudia Cila Carmona, hoy lo podemos decir, vemos que le quedó el hospital Tomás Uribe Uribe Grande y no podemos seguir en el retroceso del hospital porque si seguimos con las puertas abiertas pero sin especialistas, no lo van a cerrar como está en estos momentos Cartago. Las asambleas y reuniones permanentes han dado pie a todo tipo de situaciones, incluso según los trabajadores hay algunas amenazas. En el día de hoy ella nos situó a una reunión, lamentablemente me tocó salir de la reunión porque ella inició con amenazas acerca de calumnia, amenazas diciéndome que me iba a traer la policía para sacarme y que algunos de mis compañeros va a compulsar copias a la Procuraduría porque nuestro paro es ilegal. Nuestro paro no es ilegal porque estamos reclamando los derechos de todos los trabajadores, no solamente estamos reclamando los sueldos, estamos reclamando gestión por parte de ella. Y hoy, después de esta reunión, lo único que queremos es que la doctora Claudia Cecilia Carmona se vaya de la institución. CNS Noticia intentó dialogar con la gerente, pero está a lujo de estar ocupada en la asamblea con los médicos y enfermeras. Representantes del sindicato esperan reunirse este martes con el secretario de Salud Departamental, Fernando Gutiérrez. Y debido a la crisis por la que atraviesan las diferentes entidades de salud en el departamento, los sindicatos del Valle decidieron realizar una marcha en el mes de octubre. Aproximadamente 50 sindicatos de todo el Valle del Cauca harán parte de la gran marcha por la salud a través de la cual los afectados por la crisis exigirán ante la gobernación una solución a esta problemática. Tomamos la decisión, los directivos departamentales, de que el próximo 13 de octubre se iniciará la gran marcha que comienza desde la ciudad de Cartago hasta la ciudad de Cali, donde en los diferentes municipios iremos recogiendo la gente que nos iremos sumando a la marcha para llegar a la gobernación del Valle, donde pernotaremos, donde haremos un campamento en la plazoleta de la gobernación del Valle para exigirle al señor Weymar Delgado que haga una política seria y clara referente a los hospitales del Valle del Cauca. El próximo miércoles 16 de septiembre se realizará una convocatoria a todos los presidentes de los sindicatos del departamento para que se unan a la marcha. La convocamos el sindicato CINDES, Antovalle y Sintopiclínicas y la CUP. Queremos decirle e invitar también a toda la comunidad que se una a esta marcha porque es la salud de todos los vallocaucanos la que está hoy en riesgo. Esperando ser ejemplo para los demás departamentos que viven la crisis, los sindicatos del Valle buscarán a la vez ser escuchados y salir de una vez de esta crisis que está acabando con la salud de todos. El senador Ruzbel Rodríguez se refirió a las crisis de los hospitales en el Valle del Cauca. Dijo que el Congreso trabaja en el tema para garantizarle los recursos a las entidades. Según el senador, la radiografía del hospital Evaristo García de Cali es una muestra de lo que ocurre en los demás hospitales del departamento. Los otros hospitales requieren de decisiones urgentes en materia administrativa, en materia gerencial. Uno de los problemas que tienen hoy los hospitales, y esto se lo digo porque se lo pregunté a los técnicos y al mismo ministro en la reunión del miércoles, ¿por qué es tan difícil cobrarle a las EPS? Y una de las razones que se dan allí es que los hospitales no saben facturar. En ese sentido, los hospitales tienen una obligación, efectivamente aparecen una cantidad importante de deudas por cobrar, pero cuando se hace la depuración de las mismas se llevan normalmente sorpresas. De manera que una de las razones de la crisis exactamente es el que los hospitales no aprendieron a cobrar. El sistema mismo tiene dificultades. Asegura que la mala administración de los gerentes de hospitales ha sido una de las principales causas. Por supuesto que los excesivos gastos en administración, los altos gastos innecesarios muchas veces en los hospitales, reflejo de una mala administración, pues tiene que llevar a todas estas instituciones a la situación de crisis en que se encuentran. Frente a la problemática, dice que el Congreso está trabajando en soluciones. En el caso del Congreso, nosotros vamos a seguir en esta tarea de buscar una solución a todos los hospitales públicos. Dilian Francisca, que ha estado aquí con nosotros hoy en Tuluá, ha manifestado que una de sus prioridades, uno de sus compromisos es dejar estabilizada la red de salud del departamento. La red pública, por supuesto, dándole prioridad a los hospitales que son responsabilidad del departamento, que son los hospitales de los niveles 2 y 3. La alcaldía municipal de Tuluá está adelantando una prueba en el barrio La Esperanza para que a partir de este martes se inicie la aplicación de una encuesta por parte de la Secretaría de Salud Municipal en 1.300 hogares de la zona urbana y rural, seleccionados de forma aleatoria. La encuesta preguntará inicialmente la tendencia de perros o gatos para continuar con la formulación de una serie de preguntas relacionadas con el estado de salud del animal y también se preguntará si las personas del hogar han sido víctimas de mordeduras de animales con rabia para evaluar el plan de atención de las IPS. La Administración Municipal, a través del Departamento de las Tecnologías e Información y Comunicación, desarrolló visitas a diferentes instituciones educativas promoviendo la estrategia ENTIC-CONFIO. Diferentes instituciones educativas han sido visitadas para que conozcan sobre la política de uso responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones por medio de la Estrategia Nacional ENTIC-CONFIO. Hemos venido realizando durante esta semana todo un proceso de sensibilización a los jóvenes de secundaria en las instituciones educativas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, del Colegio Nazaret, Colegio Franciscano, Salesianos, en el Gimnasio del Pacífico, en la Escuela Mercantil y en la Institución Técnica Occidente. Hemos logrado impactar más de 2.200 estudiantes en temas como el ciberacoso, la ciberdependencia, el bullying, el cesting, el grooming. Estamos presentando también la estrategia de no dar ciberpapaya en la red. Y es que además de divertirse, los jóvenes como usuarios de la red tienen un compromiso, como hacer y promover usos productivos, creativos y responsables de las TIC. Queremos realizar un fortalecimiento y una precaución a todos los jóvenes de todos los riesgos que existen en Internet. Sabemos que Internet no es malo per se, sino malo es el uso que algunas personas le están dando en Internet y ya pues algunos casos que se nos han presentado aquí en Colombia con los jóvenes que están siendo ciberacosados. Por medio de una dinámica diferente y divertida, el departamento TIC de Tuluá busca llegar a los estudiantes para que nos den papaya en la red. Es una charla muy dinámica, no dura más de una hora, se le presentan videos de casos reales donde se hace pues como una terapia de choque donde ellos pueden ver digamos los peligros y las consecuencias que pueden tener por ejemplo al subir una foto desnudos a Internet porque una vez después de que usted sube una foto en Internet pues es muy difícil ya eliminarla. Las instituciones educativas que deseen tener esta conferencia para sus estudiantes y docentes pueden realizar la solicitud ante el departamento TIC de Tuluá con el fin de realizar un segundo ciclo. Y espera a continuación en CNS Noticias el movimiento político en las diferentes campañas a la alcaldía de Tuluá y el consejo. Ya regresamos con CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. La candidata al consejo por el partido Cambio Radical Sandra Jimena Rojas realizó el lanzamiento oficial de su campaña con el apoyo del aspirante a la alcaldía Martín Incapié. En la sede política del candidato Martín Incapié se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña de Sandra Jimena Rojas quien aspira al consejo de Tuluá. Para mí es una emoción muy grande saber que tanta gente me apoya, sentir el apoyo de los turueños. Vamos con todo el 25 de octubre. Dentro de este evento la aspirante al consejo recibió el acompañamiento y respaldo del candidato a la alcaldía Martín Incapié. Apoyo que la llenó de alegría. Desde un comienzo que él me apoyó he sentido el respaldo total de él y eso me alegra. Y no solo por mí, por todas las mujeres porque él apoya a todas las mujeres turueñas. Asimismo la candidata al consejo brindó su respaldo al aspirante al primer cargo municipal. Un respaldo muy importante, muy significativo y es un respaldo que le queremos decir a los ciudadanos que estamos trabajando fuertemente, que cada día se están sumando más y más ciudadanos que creen que Tuluá es posible hacer una administración con más honestidad, con más gobierno, con más autoridad. Martín Incapié aseguró que va a trabajar de la mano con Sandra Jiménez y con todos los candidatos al consejo y líderes que le han brindado su respaldo con un solo objetivo, ayudar al municipio y por supuesto a las mujeres. Trabajar de la mano con ellos es interpretar lo que los ciudadanos hoy están diciendo. Tener un alcalde que se lleva a la ciudadanía, un alcalde independiente, capaz de tomar determinaciones. Vamos a trabajar con todo el programa de Madres Cabeza de Familia, vamos a llevar proyectos muy puntuales como es el de vivienda para las Madres Cabeza de Familia, asociatividad y organización productiva. El candidato a la alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez Román, celebró su cumpleaños y el Día del Amor y la Amistad con un concierto en el barrio Chiminangos. En el evento se dio participación al talento tulueño. Rodeado de la comunidad y con un concierto en el que tuvo protagonismo el talento tulueño, el candidato a la alcaldía, Gustavo Vélez, celebró su cumpleaños y además el Día del Amor y la Amistad. Fue muy rico poder compartir con la gente y poder hacer ese evento acá me parece espectacular. Nosotros nos sentimos muy satisfechos del acompañamiento que hemos tenido el día de hoy y de poderle llevar esto también a nuestro pueblo tulueño. Durante la velada, el candidato pudo disfrutar de buena música y hablar de su programa de gobierno con la comunidad de esta zona de la ciudad, además de compartir con su familia que no desaprovechó la oportunidad para felicitarlo en su día. Que el Señor lo colme de mucha sabiduría, que Dios le dé mucha, mucha, mucha inteligencia para sacar a Tuluá adelante y que gracias a Dios he podido compartir muchos años de mi vida con él, que Dios lo bendiga. En este año tan especial te llevo un muy feliz cumpleaños, papá. Que cumplan muchísimo más y que tengas muchos éxitos. Le quiero desear un feliz cumpleaños, lo quiero mucho. El candidato expresó que este concierto fue un reconocimiento a la comunidad por su apoyo a la campaña y una forma de agradecerle a los artistas tulueños por representar bien a la Villa de Céspedes en los diferentes eventos. Y durante un evento masivo, los amigos del concejal Antonio José Galvis oficializaron su respaldo total al candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre. Los amigos del concejal Antonio José Galvis oficializaron su respaldo al candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, mediante un evento que contó con la participación de la comunidad de diferentes sectores de Tuluá. Nosotros como organización política y sobre todo los amigos de Antonio José Galvis respaldamos absolutamente la candidatura del doctor John Jairo. El gerente de campaña del concejal y aspirante Antonio José Galvis explicó las razones por las cuales este grupo de trabajo decidió apoyar al candidato por el Partido Liberal. En cuestión de materia de gobierno, en cuestión de devolverle el equilibrio político al municipio, nosotros estamos de acuerdo con la campaña del doctor John Jairo Gómez. Queremos que todo este trabajo que estamos haciendo se vuelque hacia la campaña de la gente para la gente. Por su parte, el candidato a la alcaldía expresó su alegría por seguir recibiendo respaldo de los diferentes grupos políticos que creen en su trabajo y en su propósito de luchar por Tuluá. Orgulloso, comprometido, convencido de que la propuesta de la gente para la gente cayó en la gente de Tuluá y una propuesta decente para gobernar nuestro municipio. Durante el evento, el aspirante al primer cargo habló a los asistentes sobre su programa de gobierno y manifestó su conformidad por la buena acogida de la comunidad. La gente bella de Tuluá, la gente que le gusta preocuparse por su municipio, que piensa en su municipio, que piensa en el futuro de sus hijos, viene a escuchar nuestras propuestas y le gustan y nos van a apoyar. Y vamos a ser arrolladoras el 25 de octubre. La velada contó con presentaciones artísticas, rifas y muchas sorpresas. La candidata de la alcaldía, Lina María Segura, celebró el Día del Amor y la Amistad con la comunidad del Corregimiento de la Moralia, en donde llevó a cabo un evento muy especial. Con una cabalgata que partió desde el Corregimiento de la Marina, la candidata fue recibida por la Comunidad de la Moralia, lugar en el que Lina María Segura decidió celebrar el Día del Amor y la Amistad. Una comunidad hermosa, maravillosa, que nos ha dado la oportunidad de estar acá celebrando con ellos y con todas las veredas y corregimientos también de este municipio, la celebración del Amor y la Amistad Campesina. Queríamos tener este espacio porque los campesinos también se merecen que se les celebre el amor y la amistad. Por eso estamos acá. Me encuentro feliz, me encuentro dichosa de la respuesta tan positiva de la gente del campo. Los habitantes del Corregimiento de la Moralia y sectores aledaños vivieron un día diferente y lleno de alegría. Muy bien, muy rico todo. Qué bueno que tenga en cuenta el campo. Muy bueno, muy bonito todo. Los niños, el almuerzo, todo. Todo muy bien. Muy bueno, sí, todo muy chévere. Salirse de la rutina, que uno siempre es lo mismo. Se sale un rato y se vierte. Chévere. Muy agradable. Hay muchas actividades. La gente está feliz. Durante la celebración, la aspirante al primer cargo reiteró su compromiso con el campo tulueño. Hoy vine también aquí a decirles de nuestro compromiso con los diferentes proyectos que vamos a emprender. Lina Segura tiene una gran ventaja. Y es que me conozco los 25 corregimientos y las 146 veredas que tiene Tuluá. Cuando se me arrima un campesino y me habla de la vereda del Brasil, yo sé de qué me están hablando. Cuando se me arrima un campesino y me habla de la vereda La Coca, yo sé de qué me están hablando. Aparte de la productividad, vamos a trabajar proyectos productivos, proyectos de seguridad y soberanía alimentaria, vamos a apostar al proceso de restitución de tierras, vamos a hacer mantenimiento de las vías terciarias, vamos a hacer apertura de nuevas vías, vamos a mejorar los puestos de salud, vamos a construir unos centros de salud. Presentaciones artísticas, almuerzo, premios, dulces, hora loca y mucha diversión hicieron parte de esta celebración en la zona rural de Tuluá. A ver, arriba de las manos, arriba de las manos, arriba de las manos así, izquierda a derecha, así, izquierda a derecha. Pausa para comerciales. A regreso todos los deportes aquí en CNS Noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva aquí en CNS Noticias. El Tuluá perdió 1 a 0 frente a la Uni Autónoma en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha número 12 de la Liga Águila. El partido fue equilibrado, con dos equipos a los que claramente les costó llegar a posición de gol. De ahí el resultado tan corto. El equipo del Corazón del Valle se plantó en defensa a esperar a su rival, mientras que los dueños de casa ante la imperiosa necesidad de sumar se fueron con todo al ataque en procura de una victoria que mantuviera intactas las esperanzas de la salvación. El único tanto de la noche llegó al minuto 79, luego que James Sánchez levantara un tiro de esquina desde el sector izquierdo y en el punto penal se levantara en solitario Víctor Cortés para impactar de cabeza y vencer la valla defendida por el portero Pablo Mina. Con el gol a favor los delfines se defendieron ante la remitida del Cortuloa que se fue en busca del empate, pero no pudo lograrlo. Más allá de si nos fijamos en la tabla de posiciones o no, es de mirar el equipo de nosotros, ver que están serios, que tienen muchísimas ganas, que han trabajado muy bien. Hemos sido pacientes a través del no ganar, hemos persistido en todo momento para que se nos puedan dar las cosas en un momento dado. Yo sé que no es el mejor puntaje que tenemos y esa es la realidad, pero cada vez que gane el Autónoma va a ser una felicidad para todos nosotros porque nos ha costado muchísimas cosas. Tenemos seis juegos de local y tres de visita, de lo que nos queda del calendario. Tenemos 18 puntos que seguramente nos tienen que mantener dentro de los ocho. Ha sido una gesta importante fecha a fecha que el equipo se mantenga en este momento en la fecha once dentro de los ocho durante todo desde la primera fecha. Y yo creo que es un mérito y yo creo que hay que valorar el esfuerzo de estos muchachos. Por Tuluá se dio terreno en su lucha por mantenerse en el grupo de los ocho, sin embargo, su buena campaña la mantiene firme en los puestos de clasificación. Una patinadora atulueña viajará esta noche a Cartago y mañana bien temprano a Río Negro, Antioquia, a participar en un nacional de la disciplina. Con mucho esfuerzo y dedicación reunió todo el dinero para poder viajar y participar. Muy juiciosa se preparó la deportista Nicole Castellanos para participar del primer nacional de patinaje que se realizará esta semana del 17 al 20 de septiembre. Comenzando con la preparación, yo monto todos los días, hago planiloma, también hacemos gimnasio y en la tarde patinamos. También hacemos físico como una hora de cardio dos veces a la semana. Esto es la preparación que es de lunes a sábado. Durante todo el año, los patinadores que deseen quedar preseleccionados y tener la posibilidad de obtener un cupo a selección Colombia deben ir a seis campeonatos nacionales. Este será el primero del año. Por eso Nicole está emocionada en participar. Significa mucho porque es el inicio, es como el primer termómetro del año, donde hay que darlo todo, como siempre. Pero es como apenas ver cómo están todas las corredoras, pero con muchas ganas de ir a puntuar y hacer unas buenas carreras. Además de pensar en realizar una buena actuación en Río Negro, esta deportista tulueña primero tuvo que examinar la forma de conseguir los recursos económicos para asistir a este nacional. Pues según ella, en este tipo de evento no reciben ayuda del INDER ni de ninguna otra parte. No solo se tiene que pensar en entrenar, sino cómo vas a ir a la competencia. Entonces, pues mi mamá, gracias a Dios, me ha apoyado siempre, pero pues en este momento el nivel exige mucho más apoyo económico. Entonces estoy haciendo actividades como vender postres, a veces vender lechona y así vender comidas para ayudarme. Como yo he sido selección Valle dos veces, entonces a veces en algunos nacionales recibo apoyo de INDER Valle y de la Liga Vallecaucana de Patinaje. El INDER de Tuluá, pues es muy poco lo que uno reciba de apoyo, por ejemplo para los nacionales que es como lo más importante, porque pues de ir a entrenar uno es normal, uno hace todo, eso ya es dependiendo del sacrificio de cada quien. Pero pues las competencias sí sabemos que es costoso porque hay que viajar, el hospedaje, el transporte, la alimentación, todo va por cuenta de uno. Y es que el presupuesto para poder participar en un campeonato nacional supera los 900 mil pesos, dinero que en la mayoría de veces el deportista no tiene a la mano. En un nacional más o menos un millón, ahora como subió el dólar y tenemos que comprar ruedas para correr, pues entonces las ruedas ya suben, un millón es como lo normal. Con la motivación y la pasión por el patinaje, esta deportista tulueña de 18 años realizó una venta de lechón al fin de semana anterior, que le permitió recolectar el dinero suficiente para viajar y representar a Tuluá en este nacional, en el que se espera la participación de por lo menos 300 deportistas de todo el país. Con cinco medallas de oro y una de plata fueron las preciosas que los deportistas de la disciplina de natación obtuvieron en estos Juegos Deportivos Departamentales. Positiva fue la representación de los nadadores tulueños en condición de discapacidad en los Juegos Paradepartamentales. Estamos muy contentos, tanto mi persona como el profesor Fernando Reyes y el profesor Eber Collazos, el cual pues estamos muy conformes y muy orgullosos del trabajo que realizamos en equipo con los muchachos, el cual nos vimos excelentemente muy bien representados en los 23 Juegos Departamentales que se realizaron este año en la ciudad de Palmira. Con cinco precedas de oro y una de plata fue la medallería obtenida por esos deportistas. Harold Perlaza fue el deportista que más veces subió al podio alcanzando tres medallas de oro y una de plata. Obtuve tres medallas de oro y una de plata. ¿En qué modalidad? Modalidad 50 espaldas, 100 espaldas, 50 libres y 200 libres. La competencia estuvo bastante fuerte, pero gracias a Dios y al entreno del profesor de Reyes y del profesor Eber pudimos sacar eso adelante. Con esas competencias demostraron que son de alto rendimiento y bajaron sus tiempos. Sí, que hay campeón mundial, pero hay que seguir preparándome, preparándome para seguir más adelante, para participar en los Juegos Departamentales. Quiero seguir y quiero prepararme más. Ahora esos deportistas se preparan para los Juegos Nacionales. Los menores que participaron en los Juegos Departamentales realizaron un buen trabajo. Obtuvieron además medallas en la natación convencional. Cinco medallas en total fueron obtenidas por los deportistas tulueños en la disciplina de natación durante los Juegos Departamentales. Los nadadores alzaron una medalla de oro, dos de plata y dos preseas de bronce. Bueno, asistimos con Diana Marcela López, Isabel Andrade, Alejandra Serna Córdoba, Juan José Manzano y Juan José Quintero. Eran los niños que eran actos para asistir a estos Juegos, teniendo en cuenta la asistencia, el compromiso. Con un nivel bastante alto, los menores que representaban a Tuluá sobresalieron con su trabajo. En 400 libre, 200 combinado y 200 libre, Diana Marcela López subió al podio en esas modalidades. Me gané en 400 la de oro y dos de bronce en las otras dos pruebas. Los hombres también representaron a Tuluá. Es el caso de Juan José Manzano, que en la modalidad de 100 pechos, 50 pechos y 50 mariposas pudo estar en el podio. Pues bien, gané dos platas, 50 y 100 pechos. El domingo anterior se disputó la clausura de los Juegos Deportivos Departamentales en su versión número 20, que se realizó en la ciudad de Las Palmas. El domingo anterior terminó la vigésima versión de los Juegos Deportivos Departamentales 2015. La clausura se realizó a las 3 y 30 de la tarde en el Coliseo Bolívar de Palmira, donde hicieron presencia funcionarios del IMDER, administración local, gobernación, docentes deportivos, deportistas. Y se realizó el desfile con la Copa de los Juegos Departamentales. Los deportistas que representaron a Tuluá en esas justas lograron ocupar el tercer lugar en la medallería general. Según Boletín Preliminar, sin embargo, aún falta verificar la información debido a algunas demandas de varios municipios participantes, situación que deberá solucionar Indervalle lo más pronto posible. En los Juegos Pasados realizados en el 2013, la delegación tuluña también alcanzó el tercer puesto en la tabla de medallería general. Ahora se abre una nueva etapa de gran importancia, como lo son los vigésimos terceros Juegos Paradepartamentales, con la representación de Tuluá con los deportistas en condición de discapacidad. Y hasta aquí toda la información deportiva en CNC Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Con la bendición de su progenitora empezó la gran noche para el delantero y goleador de Cortulúa, Carlos Ibargo, en quien decidió unir su vida en matrimonio. Con muchas luces y con una torta característica de un buen jugador de fútbol, estaba adornado el castillo del rey, iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia. Minutos después llegó la novia y como toda una princesa, caminó hacia su príncipe que la esperaba con ansias. Luego de tomarla de la mano, el jugador y su futura esposa caminaron juntos hacia el altar entre una calle de honor y en medio de los aplausos de todos los asistentes. Una vez en el altar, los novios tomados de la mano escucharon atentamente a las palabras del pastor quien presidió la ceremonia cristiana. Luego de las palabras, los novios fueron enlazados como símbolo de unión eterna. Y que si uno tiene frío, el otro lo calienta. ¿Están dispuestos a calentarse de uno al otro? Le pregunto un aplauso por favor a esta pareja. Después de encender la llama que representa a Cristo, los novios quebraron una copa como símbolo que nadie puede beber el amor de esta pareja. Los novios realizaron su compromiso de amor eterno. Carlos, te comprometes a suplir todas las necesidades espirituales, físicas y emocionales, aún materiales, guardando tu hogar en testimonio y vivir con ella hasta que el Señor venga. Con los anillos, cada uno colocándonos en el dedo de su pareja, pactaron su compromiso. Con este camino, se declara que nadie, ninguna, podrá mirar, 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 porque de mí pertenece. De mí pertenece. Finalmente los novios con el tan esperado beso sellaron su amor. Al concluir la ceremonia, el jugador de Cortuloa y su esposa nos contaron cómo se conocieron y cuándo decidieron tomar esta importante decisión. Llevamos tres años de conocidos, de novios dos años y nos conocimos acá en la iglesia. Primero éramos los mejores amigos. Todavía. Y sí, todavía. Y ya, y nos gustábamos y nos enamoramos y Dios está siempre en medio de la relación. Un día tomamos la decisión de decirnos las cosas que nos teníamos que decir, que nos gustábamos. Luego paramos dos años de novio y de ahí tomamos la decisión de hacer las cosas como Dios manda, que es unirnos en el matrimonio. La pareja además habló sobre cómo ha sido su relación combinando el amor y el fútbol. ¿Cómo ha sido ese apoyo de ella para usted como en su carrera como futbolista? Muchísimo. Ha sido algo muy grande para mí porque siempre en el fútbol hay momentos que uno no está de la mejor manera, hay momentos que uno está triste. Y ella siempre ha sido esa palabrita que uno necesita de apoyo para volverse a levantar y siempre ha estado ahí. ¿Qué quiere decirle a su goleador, Karen? Que es el mejor y que siempre será el mejor con la ayuda de Dios y que va a llegar muy lejos con la ayuda de Dios. Desde Zona Rosa le enviamos nuestras felicitaciones y le deseamos lo mejor al delantero del equipo corazón Carlos Ibargüen y a su esposa Karen. Por supuesto, los asistentes a la boda no dejaron pasar la oportunidad para entregar sus mejores deseos a la pareja. El pastor encargado de la ceremonia fue el primero en bendecir a estos jóvenes. Para Carlos y Karen una gran bendición. Creemos que han tomado la mejor decisión obedeciendo la palabra de Dios y todo lo que la Biblia dice que al que obedece le va bien. Yo estoy seguro que la vida de ellos bajo esa obediencia va a ser una vida bendecida y fructificada. Los familiares de los novios también felicitaron a la feliz pareja y desearon lo mejor en esta nueva etapa. Principalmente a mi hijo, que lo quiero mucho y que estoy muy orgullosa de él. Y la nuera, que la quiero muchísimo, que me cuide mucho de ese hijo, que lo adoro. Mi corazón, parte de mi vida. Es un paso fuerte que se da en la vida, pero pues tomaron una decisión buena y muy bonita. Al igual de que son principios, pero los felicito y que Dios les dé muchas bendiciones. Y yo sé que el primer paso que dieron es duro, pero las bendiciones, las puertas se empiezan a abrir para ellos. Y por supuesto, quienes han sido partícipes del proceso de Carlos Ibargüen como futbolista, entregaron su consejo al delantero de Cortulua. A Carlitos que haga feliz a su esposa, que su esposa lo haga feliz, que lo lleve por el camino correcto. Los jugadores, muchas veces antes que un buen psicólogo, necesitan una buena esposa. Que los apriete, que los discipline, que los ayude, que los ayude a crecer. A Carlos que confíe en él, él tiene todas las posibilidades de llegar al gran fútbol. Él hay veces duda de eso, y yo no quiero que dude. Que Karen le ayude a eso, a creer más en él, a que dé todo ese potencial sin desconfianza, porque cuando él lo hace, mete todos los goles del mundo. Bueno, desearle lo mejor en un paso bien importante en su vida. Creo que eso lo va a consolidar, va a hacer que siga creciendo mucho más, no solo como jugador, sino ya al interior de su hogar, como un futuro padre, un futuro esposo. Seguro eso lo va a llenar de muchas bendiciones. Después de la ceremonia y los saludos especiales, los invitados celebraron en compañía de esta pareja. En el marco del programa Palabra Tuluá, se desarrollará el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Poetas, este jueves 17 y viernes 18 de septiembre. Para este año, la Universidad Central del Valle, la UCEBA, está vinculado y se va a hacer una programación conjunta. Entonces tendremos el 17 de septiembre una lectura en el Centro Cultural Gustavo Álvarez García Sábal, a las 7 de la noche y el 18 de septiembre, a las 7 de la noche, en la Biblioteca Pública Municipal Daniel Potes Lozano. Para ese encuentro nacional, hay varios poetas invitados de cinco ciudades que llegarán al Centro Cultural Gustavo Álvarez García Sábal y la Biblioteca Pública Municipal Daniel Potes Lozano con lo mejor de su repertorio. Este año tendremos jóvenes poetas invitados de la ciudad de Pereira, Bogotá, Manizales, Cali y por supuesto la representación de Tuluá. Para esos dos días se realizarán actividades como la presentación de libros, lectura poética, concierto, cuarteto de saxofones y cuarteto vocal de la UCEBA. Bueno, este es un espacio muy importante porque tanto para los poetas como para los lectores permite acercarse a la nueva literatura que se está haciendo hoy en día en Colombia. Con cupos limitados en los dos días, la entrada es libre. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a La Campana una vez más aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Bueno, señores, se repite la historia en el Hospital Tomás Uribe Uribe. Otra vez están pidiendo la renuncia de la gerente. Lleva como tres meses y ya no les gustó y le están solicitando al gobierno departamental que la cambie. La solución que plantean los amigos del hospital es nombrar su propio gerente. Pero yo creo que la solución no está en manos de un gerente, sino en políticas de fondo de parte del gobierno nacional. Pueden pasar 10.000 gerentes, pero si la crisis de la salud en todo el país sigue igual, pues seguramente esta historia se repetirá una y otra vez. Ya van dos este año. Y si no se hace algo o colapsan, seguirán así por otro largo tiempo. Qué terribles, señores. La falta de soluciones en la salud es un tema de nunca acabar. Por ejemplo, en el Tomás Uribe Uribe, la falta de pago hace que falten especialistas y la falta de especialistas generan traumatismos en el servicio. Y los traumatismos en el servicio, pues generan un problema tremendo en los usuarios, quienes van y demandan a la entidad, insultan a los médicos y enfermeras y se van a hacer fila eterna a otras IPS. De verdad, señores, esto es muy grave, muy grave la situación. Pues es una cadena que en cualquier momento se puede romper. Ojalá y no sea con el cierre del hospital. Bueno, cambiemos de tema. Algunos amigos mototaxistas todavía se movilizan en unas motocicletas muy destartaladas. Los cascos son viejos y sucios. Ojo con eso, señores. Que una cosa es prestar el servicio de manera informal y otra muy distinta es hacerlo de cualquier manera. De todas formas, si necesitan un transporte masivo, aquí les dejo una alternativa. Bueno, señores, es todo por hoy aquí en La Campana. Nos vemos en nuestra próxima emisión de noticias con mucha más información. Chao, chao. Policía capturó en Tuluá a dos hombres por el delito de porte ilegal quienes estarían involucrados en un homicidio. Trabajadores del hospital Tomás Uribe Uribe piden renuncia de la gerente actual. Sindicatos del Valle realizarán marcha desde Cartago hasta la gobernación para exigir solución a la crisis de la salud. Administración municipal realizó visitas a instituciones educativas promoviendo la estrategia en TIC Confío. Y en los deportes, Cortulúa perdió por la mínima diferencia ante una autónoma en el Metropolitano de Barranquilla. Con diferentes actividades, Patinadora Tuluña recolectó el presupuesto para viajar a Nacional en Río Negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.